Es como que un reto de parkour, pero en el que no puedes correr. ¡Oh! Se murió el pezuñe. Lo intentó Peeboop 2022. Se murió Peeboop. ¿Cómo murió aquí Peeboop? ¡Oh! ¡Hola, maos y magas! Espero estén listos para una nueva y, al parecer, supongo yo, terrorífica aventura aquí en Roblox, porque hoy jugamos Tomas de Slender Engine. Es un fangame hecho en Roblox. La versión es la 1.2, como ustedes podrán ver, y la locura está ahí, pues, ¿no? Atenta. Miren a esos pezuñines ahí viéndolo todo con cara de demons y los gritos. Ok, para los que no conocen el Slender Engine, es un juego parodia, digámoslo así, de Tomas el Tren, que salió hace tiempo ya. Yo no lo pude jugar y ya no está disponible, lamentablemente. No se puede probar, pero encontré este fangame para ver, pues, si nos puede dar un poquito de la magia del juego original, al menos, ¿eh? Ok, Bonus Map, Terror Tubi, Map Pack. A ver, vamos al Mac Pack 1. ¡Wow! Tomas Day, Tomas Branch Line, Day, Tomas Dreams. Hay mil cosas. Ok, vamos. No sé si hay un orden en que tengo que hacer esto. ¿Cómo entro a esta pezuñada? Oh, ok, ok, ok. Sus stats se han loadeado. Tomas en el día, dice. A ver, ¿cuál es la historia de esto? ¿Cómo se juega? ¡Oh, por Dios! ¡Oh! ¡Ok! ¡Juegazo! ¿Cómo se juega esto? Pregunta seria. Ok, tengo que correr, supongo. ¿Qué es esto? Un basurero. Unos botes de basura ahí. Pensé que era con historia. Pensé que era con historia esto. ¿Qué demonios? ¡Miren! Es de los Teletubbies, ¿no? ¿Qué? Back to Menu. Teleporting. A ver, vamos a intentar otra cosa porque no... Miren esa locura. ¡Oh! Slendytubbies Roblox. Me mandó a otro juego, mis maguitos y maguitas. Me mandó a otro juego. Versus. ¿Por qué me mandaría a otro juego? Exijo una explicazao. ¿Eh? Me mandó a otro juego. Literal. Me mandó a otro juego, ¿eh? Eso es algo que nunca me había pasado en Roblox, la verdad. Eso es algo que nunca me había pasado en Roblox. Yo había elegido jugar un juego, Roblox. No me puedes obligar a jugar otro, ¿ok? No me puedes obligar. Así que vamos a salir de aquí. A ver, ya que... Me quiqueo de alguna forma extraña. Vamos a ir probando juegos de Tomaseltren.exe, ¿ok? Vamos a probar juegos de Tomaseltren.exe de Roblox. Eso vamos a hacer. Ok. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué está pasando aquí? Modo de juego predeterminado. Modo de juego infección. Miren, hay unos Tomaseltren acá. Vamos a jugar en la infección, hermano. Vamos a jugar en la infección. ¿Cómo se juega? ¿Cuándo arranca esto? Miren, tenemos mi luz de flash. Oh, por Dios. Este juego... ¡Oh, miren eso! Tomas The Tank Engine. ¡Oh, por Dios! Hay una persona que se ha disfrazado como Tomaseltren. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se juega? ¿Y si comenzamos, chicos? ¿Y si comenzamos la aventura? Estaría genial comenzar la aventura, ¿eh? ¿Cómo se jugará? Es un misterio, mis maguitos y maguitas. Oh Sonic está cazando, dice. Cuatro restantes. ¿Quién es Oh Sonic? Que me case, pues, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Cómo se juega? Oigan, hay unas cosas bien locas en Roblox, ¿eh? Pero vamos a darle el beneficio de la duda al jueguito. Vamos a esperar un rato, ¿ok? Sobrevivieron un par, parece, ¿eh? Parece que han estado jugando como que en el servidor, ¿no? Estamos de espectadores nosotros. Claro, estamos esperando las... ¡Oh, por Dios! Miren. Abajo está la aventura. Ahorita nos van a teletransportar a ese lugar. Ya entendí. Se paralizaron todos, miren. Miren a Brialesio. Se quedó en una pose bien rara, ¿eh? Volvieron. Ya. Intermisión. Ok, ya va a arrancar esta locura, ¿ah? Prepárense. Prepare yourselves. Oigan. Ok, tengo... Eh... 27 segundos para esconderme. ¿Esconderme dónde, papá? Estoy atracado aquí con Tomás el tren. ¡Oh, por Dios! Tomás, ¿estás bien? ¿Estás bien, Tomás? Tomás, signo está muy bien. ¿Dónde me escondo? No veo nada, es más. Vamos a prender la linterna. Luz de flash. No sirve para nada. Ok, ahí está. Tengo 10 segundos para... Miren esas caras. ¿Qué demonios con Tomás el tren? ¿Estás bien, hermano? ¿Va a venir por mí? ¿Qué hago? Estoy encerrado. Juegazo, ¿ah? Ok. Ah, ya. Pepe el mago está cazando. Ah, yo soy el cazador. Ok. ¡Hola, pezuñín! ¡Oh! Lo transformé en Tomás el tren. ¡Vuelo, miren! Puedo volar. Ok. Ok. Estoy loco. ¡Blim! Estoy cazándolos a todos. Estoy loco. ¿Qué está pasando, mis maguitos y maguitas? ¡Ah, disparo! Disparamos lásers. Ok. Es imposible ganar en este juego. O sea, para lo malo, ¿no? Para lo bueno, digo. Es imposible ganar para lo bueno. ¿No? ¿Quién queda? Hay un payasito que está bien escondido, ¿ah? Pero él no cuenta con mi astucia. Yo puedo atravesar paredes, mis maguitos y maguitas. Me puedo salir del mapa. Mírenme. Estoy en la luna con Tomasín el tren. ¡Qué juegazo! Me encanta. Miren eso. Es una maravilla esto. Es una maravilla. Foto, por favor. Foto. Print screen, por favor. Tomas el tren en el espacio exterior. Otro Tomas el tren. Ya no sabe qué hacer el pezuñín. No entiende nada. Igual que yo. Igual que yo, hermano. Ya. Vámonos. Vamos a buscar al último. ¿Quién queda? No sé quién queda. Debe estar bien escondido, ¿ah? Si está sobreviviendo. Es porque está recontra bien escondido el pezuñín, ¿ah? ¡Ah! Ahí está. Lo transformaron. ¿Quién queda? Queda uno restante. Queda una sola personita, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Ok! Me están disparando. Ya se volvieron locos todos los Tomas del tren. Bueno, eh... Si me preguntan del 1 al 10, ¿cuánto le pongo a este juego? Mi respuesta es mil. Mil puntos. Después de todo, vienes con cheats de noclip para esca... ¡Oh! Tomas asimiló a todos. Colecciona tus monedas. ¡Qué maravilla! Vamos a probar otro. ¿Qué les parece? Vamos a probar otro jueguito de Tomas el tren, por supuesto. ¡De Tomas el tren! A ver, este otro se llama Tomas... ... ... ... ... ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Me encanta! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¿Perdí? Volví. Exterminate, dice. Ok. No me puedo mover. Exterminate. ¿A dónde voy? ¿Por acá? ¡Uuuh! Tengo una bazooka, miren. No por nada, tengo una bazooka, eh. Ya, tuve suficiente. Vamos a jugar otro. Que no entendí nada. Vamos a jugar otro. Por... Por favor. Por favor. Mis maguitos y maguitas. ¿Qué es esto? Tomas.exe. Error boogie. Error boogie. Terror. Género del terror. Creado el 31 del 3 del 2022. A ver. Tomas.exe de error boogie. Ok. ¡Ah, por Dios! A ver. Quiero verlo. Al menos creó el... El Thomas.exe Demon, ¿verdad? A ver. Le ha pintado con paint la carita, parece. ¡Ah, por Dios! Tomas. ¿Qué pasó? ¿Y qué? ¿No hace nada? ¿Sólo está ahí paradito? Míreme correr, todo gordito. Me encanta mi personaje. Nunca lo cambiaré. Con su ratoncito ahí en el hombro. Nunca te cambiaré, amiguito. Jamás. ¿Qué tengo que hacer? ¿Vendrá por mí el tren? Porque... Hay alguien más en el servidor. Se llama Becken. Ahí arriba a la derecha. Mi cámara lo tapa, pero... Miren, chequen ustedes, ¿ah? Uy, moví todo. Espérense un ratito. ¿Ven ahí? ¿Becken? Ahí está Becken. Vamos a dejar la camarita ahí para que vean ustedes quiénes demonios están en el juego. ¿Dónde está Becken? Me pregunto yo. Tengo miedo, Becken. O sea, bien surreal esto, ¿no? Un mundo todo vacío. Con el silbido del tren a lo lejos. No hay nada. No pasa nada. No pasa nada. Estoy un poco asustado, la verdad. Los jueguitos a mí me ponen... Ponen nervioso. Es como una creepypasta esto. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vamos a buscar otro. Tomas.exe. The Very Useful Engines. Se llama esto. Ok. Otra vez. Hay dos. Hay un montón de Tomas el Tren ahí atrás. Sí. Ahí los veo. Todos los juegos son así de Tomas el Tren. O sea, no hay ninguno en el que se haga algo. Pregunta seria. ¿Hay alguno en el que se haga algo? O sea, todos son como que te enseñan a Tomas el Tren. Qué bonito. Miren todos los Tomases el Tren. Una preciosura. Al menos sirve para la carátula. Está precioso para la carátula. Ya, pero... Oh. Oh. Ok. Te persigue Tomas el Tren. Al menos hay una misión que cumplir. Tengo que escapar de Tomasín. A ver. Oh, se fue. Ah, se fue Tomasín. Se fue. Se acabó el reto. Buenazo. Qué juegazo. A ver, vamos a buscar. ¿Habrá alguno bueno? Me pregunto yo. Pregunta seria. ¿Habrá alguno bueno? ¿O deberíamos de intentar volver a Tomas the Slender Engine? Que parece que es el mejor que hay. Esto tiene 1.5 millones de vistas, eh. Ojito con eso. 30 personas jugándole en estos momentos. Así que vamos a ver. Ride the Tomas Train Engine. Ok. Ok. ¿Qué? ¿Puedo manejar el tren? ¡Oh, por Dios! ¡Qué genial! Steam Release. Lamp on, off. Pero... Pero maneja lentazo. Velocidad. Voy súper lento. ¡Hi! ¿Cómo avanzo? Se están descarrilando todos ahí. ¿Han visto? Mira, hay gente manejando el tren. ¿Qué es esto? Dios mío. Realmente me da miedo esto, ah. Realmente asustan estos juegos, oigan. No sé qué opinen ustedes, pero... No le encuentro cómo jugar. Creo que me descarrilé. ¿No? ¿Cómo se juega, Gabriel? Enseñame a jugar, hermano. ¡Ey! ¿Cómo se juega, papá? ¡Qué lechero! ¿Cómo puede jugar el y yo? ¡No! A ver, low. Primero, ¿no? Bajamos la velocidad. Medium. Bueno, conste que lo intenté, ¿ah? Que conste. Que conste que lo intenté. A ver, otro. Tomas Exeter Tunnel. No, este parece el mismo juego de toda la vida con los túneles. A ver, Tomas Lender Engine. True Story. ¿Qué? Ah, te cobran dinero por jugar esto. Te cobran 100 monedas. ¿Saben qué? Tengo las monedas. Tengo las monedas, así que voy a probarlo. A ver si no es una estafa, mis maguitos y maguitas. A ver si no es una estafa. A ver, me han prometido una historia, ¿eh? Tomas and the Slender Engine True Story. Ok, todos los modelos no son mis modelos, dice el pezuñín. Ya, quiero jugar. ¿Cómo se juega? Miren, ese es un Teletubi Demon. Oye, apestoso. ¿Cómo se juega? Ahí está. Creo. ¿Se colgó? Oh, ok. Level 1, level 2. Antes de irte, no le des Robux, no bulees y por favor comparte respeto, dice. Ok, capítulo 1. The Poison Call. A ver. Vamos a The Poison Call. Funciona, pues, pezuñín. Ahí está. Muy bien, capítulo 1, ¿eh? Parece que sí está cumpliendo en su promesa de dar una historia. Tomas Sieg, dice. Tomas está enfermo. Oh, no. A ver. Hay muchos Tomases, el tren. Yo lo veo bien a Tomas Sieg. Yo lo veo bastante bien a Tomas, ¿eh? Yo no lo veo enfermo. Y este otro Tomas. Todos son clones de... De Tomas. Go back to the game, dice. Oye, ¿pero qué? ¿Este no es el juego? ¿Este no es el capítulo 1? Oye, me siento que me están estafando, ¿eh? Siento que me están estafando bien bonito aquí, ¿eh? A ver, voy a ir hasta el final para ver si hay algo. Y luego, si no, regreso, pues. Miren, acá hay otro tren. El tren verde, que no sé cómo... Oh, por Dios, está triste. ¿Por qué triste, hermano? ¿Por qué la cara larga, pezuñín? Miren, hay unas caritas de Tomas el tren ahí. Bueno. Voy a tener que regresar porque ni siquiera puedo correr. No hay nada aquí. Literalmente no hay nada. Solo caritas tristes. Miren, está triste. Acá Tomas el tren. No entiendo nada. Vamos a volver. A ver, regresamos supuestamente al juego. Yo pensé que me había metido en el juego, en el capítulo 1. Tomas Zik. Pero al parecer, comienzo a sospechar que me han estafado. Que me han robado 100 Robux, mis maguitos y maguitas. Y eso duele. Y eso duele, ¿eh? Mírenme. Oh, por Dios. ¿Qué está pasando? Ah, por... Ah, por Dios. Ok. Para más información, dice. A ver, nivel 1. Capítulo 2. Percy Dream. Percy Dream. Capítulo 2, ¿eh? Ojito con eso. Capítulo 2, supuestamente. Percy Dream. El sueño de Percy. Funciona, por favor. Percy Dream. ¡Naaaa! Es todo lo mismo. ¿Qué? Y soy rapidazo ahora. ¿What? No entiendo nada. Si alguien me explica en los comentarios, sería cool, ¿eh? Sería genial que alguien me explique qué demonios estoy jugando. Porque yo... Así como quien dice yo. No entiendo... No entiendo nada. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. Naranjita... Wando. Para mí, lo que estoy viviendo en estos momentos. Mis maguitos y maguitas. Mucho sentido como que no tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. Voy a intentar entrar al nivel 2. Que supuestamente... Supuestamente es el último level. A ver si hay algo, ¿ya? Level 2. The last level, ¿ah? Ojito con eso. Oh. A ver. Oh. ¿Qué? ¿Qué? Oh. ¿Me regresó al... ¿Qué? ¿Me regresó al level 1? ¿No? A ver. Capítulo 4. James is a monster. James es un monstruo. Es lo mismo, ¿no? El pasillo. El pasillo con los... Con los tomas del tren. Tristes y felices. Oh, por Dios. Es lo mismo. Oh. ¿Qué? Al menos hay una personita acá. Está feliz. ¿Qué es esta desgracia? Oigan. Ya saben que tuve suficiente. Me estafaron. Me estafaron mis maguitos y maguitas. Pero es lo que hay. Vamos a buscar otro jueguito, ¿ah? A ver. Toma sexe. ¿Será bueno este? ¿O será una desgracia? Vean como 16 personas jugando. ¿No será el mismo que entre? Ah, es el mismo que entre. El LOL. LOL. Eso es lo mejor que hay, ¿ah? Lo mejor que hay de tomas... De tomaseltren.exe... Parece. Voy a seguir intentando encontrar algo, pero... Cada vez pierdo más las esperanzas, ¿ah? Voy a entrar de regreso al de Tomas de Slender Engine, ¿ya? Porque... Siento que no lo... No lo hemos aprovechado bien. No sé. No hay forma de jugar la historia. Map. Map. Bonus Maps. Teletortuby Map. De For the For... Son como que... Teletortuby Dead House. Son como que mapas nomás. Pero debería haber una historia, ¿no? Es lo que yo digo. Debería de haber alguna historia como para seguirla, ¿no? Como hay juegos de Roblox que tienen su historia y la vas siguiendo. Todos son iguales, miren. Son como que casi... Son como mapas para jugar con... Con sabe Dios quién. Nadie juega esta cosa. Miren esa casa. ¿Y dónde están los monstruos? Miren el cielo. ¿Dónde están los Teletuby? Bueno. Ya. Ok. Ok. Seguimos intentando, mis maguitos y maguitas. Seguimos intentando. Algo bueno tiene que salir de todo esto, ¿no? A ver esta cosa. Tomas da Slender Engine. Ok. Ahí están todos los Tomas. Hay un teleporter acá. Me trajo aquí. Hay una cosita amarilla en el suelo. Y hay un montón de teleporters. Me meto a uno. Está ya deprimido mi personaje. No entiende nada. Obvio. ¿Cómo va a entender algo mi queridísimo... The Power Demon? Y nos lleva a un lugar donde no hay nada. Ni siquiera un tren. Ni siquiera un Slender Train. Nada. No. Ya. Me rindo, ¿ah? Me rindo, mis maguitos y maguitas. Me rindo. No hay... No hay nada. Vamos a buscar Thomas.exe. Voy a buscar Thomas. TheTrain.exe. Porque el otro no está funcionando, ¿ah? A ver. Miren esto. Qué genial. Tunnel Xe... Oh, la foto te engaña. Es cualquier cosa. ¿Y esto? ¿Tunnel Xe da RP? No. Una basurita. Seguramente una basurita, ¿eh? Bueno. Este tiene dos millones de vistas. El que rechacé jugar hace un rato. Pero hay gente jugándolo. Hay once personitas jugándolo. Once pezuñines. Once personas que... ¿Qué demonios está pasando con ellos? Pero bueno. Están jugando... Ahora hay cuatro nomás en mi team, ¿ah? Ahí ustedes pueden ver la listita. Arriba a la derecha. Ahí vamos a encontrarnos con alguien. Por favor, amigo. Porque como... Me gustaría poder chatear con estas... Podemos, ¿no? ¿Cómo llegaste a este juego? ¿Cómo? ¿Demonios llegaron a este juego? ¿Por qué lo están jugando? Son preguntas serias, ¿ah? ¿Qué hacemos aquí? Ojalá alguien me responda, ¿eh? Ojalá alguien me responda. Vamos. Vamos a ver si alguien me responde. Por ahora vamos a intentar... Parece que hay retos. Como que tienes que saltar, ¿no? Nadie responde, creo. Tienes que saltar... Entre estas pezuñaditas, ¿no? Este es el amiguito. Tenía un amiguito atrás y desapareció. Es medio... Medio ajustadito, ¿ah? Me va ajustadito el salto. Miren cómo sonrío. He perdido mi ropita, oigan. Me han quitado mi ropaje y me han puesto esta ropita de... De Tomás el Trenero. Nadie respondió, ¿no? Estoy jugando con bots, al parecer. O simplemente no quieren responderme. También es válido, ¿eh? También es... Re-contra válido. Re-drip. Ya. Es como que un reto de parkour, pero en el que no puedes correr. Oh, se murió el pezuñín. Lo intentó. Peeboop 2022. Se murió Peeboop. ¿Cómo murió aquí Peeboop? Oh. Caí en la misma trampa que Peeboop, ¿ah? Debí saltar. Debí aprender de los errores de Peeboop. Y ahora sí, ¿ah? Vamos a saltar. Y yo me pregunto, mis maguitos y maguitas, la pregunta que todos tenemos que hacernos, creo. ¿Dónde está TomaselTren.exe? ¿Dónde anda el tren, dimen? ¿No me debería estar persiguiendo el tren? Ya no hay nadie jugando, se fueron todos. Ah, se fueron todos, literal. Qué miedo, oigan. Esto da más miedo que cualquier cosa, ¿eh? Al fondo veo algo. Creo que al fondo veo a Tomás, ¿ah? Dos Tomases veo, veo al fondo. Dos Tomases el tren. Me parece que hay uno y hay el otro. Voy a llegar hasta ellos a ver qué pasa. Si pudiera correr, agilizaría bastante las cosas, ¿ah? Pero no puedo, pues, Pesuñines, no puedo. Ok, hemos llegado a una zona verde. Donde, por supuesto, no hay, no hay nada más que un par de Tomasines el tren. A ver, amigos, ¿qué onda con ustedes, ah? Ah, por Dios, se expulsó esa experiencia. Te golpeó Tomas. Ni siquiera vi, estaban mirando abajo, caminando. Perdí. Bueno, esa es nuestra señal, mis maguitos y maguitas. Nuestra señal para terminar el episodio. Espero lo hayan disfrutado. Yo no sé si lo disfruté, la verdad. Pero al menos reímos. Al menos subieron risas. Así que, nada, lo vamos a dejar por aquí. Recuerden, si quieren ver más Roblox, recomiéndenme, por favor, buenos juegos para no estar jugando estas Pesuñadas. Se lo voy a agradecer bastante, mis maguitos y maguitas. En los comentarios me dejan los juegos que me recomiendan. Yo por ahora me despido. Los quiero mucho. Cuídense, cracksotes. Hasta la próxima. Chaucita.